Hola, mi nombre es Juan Manuel Pérez, soy desarrollador de software backend y me especializo en microservicio y arquitectura hexagonal. Bien, hoy vamos a ver qué es un microservicio. En el índice vamos a ver qué son los microservicios, para qué sirven, ventajas y desventajas de usarlos. Bien, los microservicios es utilizar las aplicaciones que hemos utilizado ya anteriormente, las típicas en monolito, que tenemos la interfaz de usuario, la capa de negocio, la capa de base de datos y la persistencia. Y lo que hacemos con los microservicios es separar esas capas en diferentes servicios, es decir, en vez de tener una página web en uno solo, tenemos la página web dividida en varios servicios diferentes. Bien, ¿para qué sirven los microservicios? Pues para poder desarrollar software de gran calidad y gran robustez de una manera más rápida y eficiente. De esta manera se consiguen ciclos de desarrollo más cortos. Bien, ventajas de usar microservicios. Tenemos aplicaciones listas para comercializarse más rápidamente debido a este ciclo de desarrollo más corto. Tenemos gran capacidad de escalabilidad, cada microservicio puede escalar por su cuenta y no tienes que escalar todo en uno. Tiene bastante resiliencia debido a que si se cae uno no se caen los demás. Facilidad de implementación, una vez esté todo configurado es bastante fácil de implementar. Tiene bastante accesibilidad para los desarrolladores y tiene aplicaciones más abiertas porque permiten un mayor número de uso de APIs. Bien, como todo en la vida tiene inconvenientes y el inconveniente principal es el diseño. Antes de ponernos a programar tenemos que tener un buen diseño, si no nos costará mucho desarrollar microservicios. Tenemos que automatizar nuestras pruebas y que estén bastante, tener bastante cobertura de test. El despliegue tenemos que hacerlo de manera automatizada también, si no será muy compleja y la implementación va por el mismo camino. En el caso del registro lo que sí se pide es que tenga un registro de sitios a los que ha accedido el microservicio, eventos que ha recibido y que ha emitido para poder tener un historial de pasos que ha pasado el microservicio. Y lo mismo para la monitorización, para ver el estado del microservicio y la capacidad que tiene o no. Hasta aquí este vídeo sobre arquitectura hexagonal. Espero que te haya gustado. Si quieres ir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón ahora y acceder al curso en Open Webinars.